El problema que dice Bell es que la comunidad moderna no tiene memoria del pasado. Precisamente no tiene memoria de la miseria. Porque una cosa que yo enfatizo, siempre pregunto, ¿qué es más fácil, ser pobre o ser rico? El pobre es facilísimo. Tener un pueblo pobre con que ustedes se pongan en la cama y no se levanten. En dos meses es un pobre seguro. Hay mucha gente que critica el tema del capitalismo, sobre todo en la revolución industrial, por eso que había muchos niños que trabajaban en fábrica y demás. Es que parece que si dijéramos que los niños en el campo estaban jugando al golf o al padre. ¿Cómo era la humanidad antes de que la conociésemos nosotros, los jóvenes? ¿Cómo se sale la pobreza? ¿Qué había antes, hace 200 años? Pues antes, la pobreza siempre es algo relativo. No sé si las personas de otros tiempos se sentían como tal, pobres. Sino que entendían que aquello era, digamos, la existencia. Era como fue siempre. La condición natural de la existencia era vivir casi al límite de la subsistencia. Cualquiera que era una historia económica, por ejemplo, de Europa o del mundo, la de Carlos Zipola, por ejemplo, u otras, la de Barraclub, o de Stephen Kluge, por ejemplo, u otras, o la de Rondo Cameron, ve que el nivel de vida hasta el siglo XVIII o XIX ha permanecido bastante estancado durante cientos de años. Es decir, con un crecimiento económico mínimo. Es decir, con unas condiciones de vida muy cercanas a la supervivencia. Es decir, quiero recordar que Zipola en su historia económica de Europa habla de que un trabajador normal de la media gastaba el 90% de su renta en comer. Y no siempre estaba garantizada la comida. Pero no porque no hubiera cosechas ni cosas por el estilo. Simplemente a lo mejor por falta de distribución. A lo mejor había comida en Alemania, pero no la había en España y no había forma física de traerla. Sigo que eso lo damos por sentado, pero eso no está sentado. O muchas de ellas se pudría por el camino. No hay la logística que tenemos hoy. Buena parte de los problemas de alimento, de otro tipo de cosas, se han superado gracias a muchas cosas, a revoluciones verdes, pero también a las revoluciones en la logística y el transporte. Muchas veces se le da poca importancia a este tipo de cosas. El ferrocarril, por ejemplo, hizo mucho. Los buques y los buques congeladores hicieron mucho para transportar comida. Entonces, fue con el tiempo abaratando el alimento y el vestido y otro tipo de cosas. Y ahora podemos dedicar gastos a otro tipo de cosas. Porque damos por sentado que eso está así. Y la condición de la existencia era eso. Y la vida en general era corta. Había personas, a ver, genéticamente había personas que duraban 70, 80, 90 años, pero no eran como hoy la mayoría de la población. Era un porcentaje pequeño. Una persona antiguo es igual que hoy genéticamente, o muy parecido a nosotros genéticamente. Entonces, está condicionado para durar 80, 90 años. Y había gente que llegaba a 80, 90 años, pero era un porcentaje muy pequeño. A diferencia de hoy, que es casi la mitad de la población la que llega a esas edades. Entonces, era una situación pobre, con muchas enfermedades, con mucha inseguridad. Muchas veces más belicosa que la actual. O sea, a nivel material no era nada digno de ser, digamos, repetido. De hecho, dudo mucho que sobreviviéramos en aquellos tiempos. ¿Nosotros? Sí. No estamos acostumbrados a pasar frío, a lluvias, a hambres recurrentes, cosas por el estilo. Entonces, no sé si nos adaptaríamos bien a ese tipo de tiempo. ¿Cómo sale la humanidad de ese estado prácticamente animal a lo que somos a día de hoy? Eso lo llama la trampa maltusiana. No, la trampa maltusiana es que cuando había un pequeño incremento en el nivel de vida por alguna mejora técnica, alguna cosecha o algo así, pues rápidamente la población incrementaba hasta, digamos, tapar el crecimiento. O sea, hasta que volvía a equilibrarse de nuevo. Entonces, no había, digamos, una mejora sustancial. Eso empieza, yo no me recato, con el capitalismo. ¿Y por qué no me recato? Porque el capitalismo permite romper la trampa maltusiana. Permite multiplicar, que es decir, que el trabajo de un hombre o de una mujer se multiplique por 10%, a veces por 1.000, simplemente usando bienes de capital, usando maquinaria, electricidad, todo ese conjunto de innovaciones técnicas hace que una hora de trabajo nuestra multiplique, digamos, su fuerza y produzca mucho más, mucho más que lo que se incrementa la población. Ahí está, se rompe la trampa montusiana. Que empezamos a tener más bienes, aún incrementando la población, que se incrementó, la producción creció más que la población. En los países que adoptaron este sistema. Porque este sistema no aparece a nivel mundial, ni siquiera es natural. Es una cosa que, y estoy de acuerdo con muchos que lo dicen, el capitalismo no es natural, es un invento, es una invención humana. Una invención humana, como puede ser, por ejemplo, la ciencia. El sentido de que la ciencia consiste en ver los fenómenos de la naturaleza con otros ojos, con unos ojos, con un método, con una serie de técnicas y ahí vamos avanzando y los logros van avanzando. Pues esto se trata de ver los fenómenos económicos con otros ojos. Y sobre todo con factores como la contabilidad, por ejemplo, que es un factor esencial. Porque el capitalismo no es una tecnología mental, que es cálculo, es ahorro, inversión sistemática en el mejor de los usos posibles en cada momento. Y para eso necesitamos hacer unas cuentas claras y unas cosas claras. Entonces, por ejemplo, Werner Sombart, cuando habla de los legios del capitalismo, se centra mucho en la contabilidad. Por eso digo que es una cosa más mental que algo tangible. Lo tangible es el resultado de ese experimento mental. Igual que los avances en la ciencia o en otros conocimientos, la escritura también es una tecnología mental. No es natural. La escritura hay que aprenderla. La ciencia hay que aprenderla. Es un método. Pues el capitalismo también es algo que hay que aprender. Y yo creo que por eso tiene mucha resistencia, porque no es algo natural, no es algo que la gente entienda. Diferir el consumo, ahorrarlo en aras a un bien futuro, eso yo creo que es difícil de entender. Requiere una mentalidad. Pero también escribir requiere una disciplina. O leer. ¿Y cuándo crees que empiece el capitalismo? ¿La revolución industrial o cuándo reacciona? Desde la tecnología, yo creo que es desde la edad media. Desde la edad media. Desde la edad media. Empieza a hablar con Luca Pacioli, con las ciudades de Estado del Renacimiento. Ahí empieza a ver los fundamentos teóricos, como difusión desde el siglo XVIII o XIX. O sea, cuando esas ideas cuajan en una sociedad, y una sociedad que se empiezan a configurar, primero en pequeños espacios, y después en espacios mayores, ese sistema es como se va expandiendo. Pero en principio, nacen ciudades de Estado, hay un comercio, pero el capitalismo como tal es en la revolución industrial, es en Inglaterra y en Flandes. Y luego, hay mucha gente que critica el tema del capitalismo, sobre todo en la revolución industrial, por eso que había muchos niños que trabajaban en fábricas y demás. O sea, ¿usted cree que eso es realmente algo necesario? O sea, la condición del ser humano realmente ha sido siempre estar en la pobreza, ¿no? Sí. Pero es que parece que si dijéramos que los niños en el campo estaban jugando al golf o al paddy. ¿No? No trabajaban también en el campo y trabajaban también de forma muy dura y con una mortalidad mayor. Claro que son circunstancias indeseables, pero muchas veces hay que ponerlas en su contexto y no estoy diciendo que sea una cosa buena, que fuera una cosa así. Lo que pasa es que en aquel momento, como estaba concentrada la pobreza o el trabajo, estaba concentrado, se veía y era más fácil de ver que antes que estaba más disperso y como más oculto. No es deseable, pero fue un proceso necesario. Y el debate sería si esos niños vivían mejor que antes o no. No, que sé que es un debate duro, ¿no? Pero eso es lo que hay que debatir. De hecho, este es el único sistema que ha conseguido que los niños dejen de trabajar. En los países de capitalismo avanzado es donde los niños no trabajan. No en los regímenes. ¿Qué pasa? Hay un... Capitalismo primero, la gente piensa que la silla sale. Lleva generaciones a adaptarse. Incluso los historiadores marxistas como Epi Thompson, que a mí me gustan, ¿no? En... En Inglaterra y otros. Explica cómo se va conformando ese trabajo. Yo creo que un gran libro de capitalismo también es el trabajo, es el trabajador, el trabajador moderno, que es un trabajador súper productivo, súper serio y súper capaz. Y muchas veces no se le da el valor que merece. Siempre parece que siempre como una cosa así que está... Sin trabajo, sin una fuerza de trabajo seria, trabajadora bien formada, no podría haber capitalismo tampoco. Claro, o sea, no es solo una tecnología, sino también tiene que haber unos valores, ¿no? Tiene que haber unos valores, claro. Los valores son previos. Por un lado, tiene que haber una contabilidad, tiene que haber una técnica, pero por otro lado, también tiene que haber unos valores que nos lleven a no consumir, sino a privarnos en parte de parte del consumo actual y diferirlo en el futuro. O sea, necesitas un autocontrol. Y un autocontrol, si quieres, de la mente o del cuerpo. Ya no entro. Pero necesitas un control de ti mismo y decir, quieto, no gastes todo lo que tienes, guárdalo para mañana, prevé, sacrifica un placer inmediato por alguna previsión de futuro. Eso es lo que es difícil entender. Por eso, muchas veces va asociado con la religión, que es la tesis de Weber y de otros autores, ¿no? Hay mucha polémica con eso, precisamente con la religión. Hay mucha gente que dice que la religión, en concreto la cristiana, como que ha frenado el crecimiento de las naciones. O sea, ¿usted cree que realmente es así? Pues hay que ver nosotros donde no hay religión cristiana si crecieron más. No, digo yo por curiosidad. ¿Qué? A ver, el capitalismo es una etnología que no es, obviamente no deriva exactamente del cristianismo, aunque el cristianismo no se opone a ella. Aunque diga lo contrario, la prueba está que el capitalismo nace en países de cultura cristiana. O sea, si hubiera una oposición seria no habría nacido. ¿No? O sea, tiene que haber algo, por lo menos parte de la doctrina cristiana que sea coherente con el sistema capitalista. Y entonces lo que enseña la religión cristiana es a reprimir la lujuria, la gula, en general el consumo, el consumo presente. Lujuria en ese sentido estricto, en el sentido de bienes de lujo, de consumir demasiado, ahorrar para el futuro. Por eso muchas veces se dice que se identifica capitalismo con consumismo. Yo creo que son antitéticos. Un pueblo consumista no podría haber derivado en capitalismo porque no habría ahorrado para generar el capital suficiente para comprar máquinas, pues hacer presas, hacer ferrocarriles, hacer otro tipo de bienes porque eso necesita de una inversión previa, de un ahorro previo para poder financiar ese tipo de cosas. Una población que sea muy gastadora, que sea muy tal, no podría, no podría. Esto creo que es, Sombra, una vez más repito, en el burgués que habla mucho de estas cosas, generar los historiadores del capitalismo, es decir, los antiguos comerciantes ganaban dinero, eran muy buenos comerciantes, porque yo distingo también entre comercio, libre comercio y capitalismo, que son cosas distintas, están emparentadas pero no es lo mismo y muchas veces se identifica. Pueblos comerciantes, por ejemplo, los chinos eran un pueblo fantástico para el comercio, los árabes eran un pueblo fantástico para el comercio, había comerciantes fantásticos en Grecia, en Roma, ¿qué pasaba? Pero cuando ellos hacían una cantidad de dinero, lo que hacían es que se retiraban, comprarían una villa, se retiraban allí, intentaban casar a sus hijos con nobles o cosas por el estilo, pero digamos, no reinvertían de forma sistemática, el capitalista casi reinvierta hasta casi antes de morir, es decir, no quiere retirarse, siempre tiene esa lógica y es un cambio de lógica, ¿no? Pero eso fue lo que cambió, porque el comercio es una cosa y el capitalismo es otra. Y luego, ¿tú crees que para el tema de los jóvenes que viven ahora, que ahora la sociedad está muchísimo mejor, se ponen muchísimos valores, ¿tú crees que los jóvenes viven peor que antes? Porque parece, tú te metes en Twitter y parece que ahora los jóvenes vivimos fatal. No lo sé, porque ser joven nunca fue fácil. Yo ahora cuando me pongo en su edad, ahora claro ya, pues no era fácil tampoco. No sé ahora cómo se sienten, repito. Yo veo que ahora tienen una serie de ventajas que nosotros no tuvimos, estas cosas que viajan, saben más idiomas que nosotros, andan por ahí y yo los veo que andan de Erasmus y no, que andan por ahí, que tienen una capacidad de moverse que tienen, tienen unos trastos, estos trastos que tienen ustedes ahora, en mis tiempos no lo sabía, quiero decir, ustedes pueden escuchar toda la música del mundo, ustedes no saben lo que es eso, porque ya nacieron con eso. Claro. Toda la música, es que antes no era así que yo quería una cosa, la buscaba en el Spotify o una cosa de esas así y la bajaba, no, no la había, o costaba una fortuna o a veces ni siquiera la había, ¿no? y ahora hasta el otro día me mandaron una cosa de un grupo mongol, no, que era un grupo de rock mongol, me mandaron una, digo por curiosidad, porque eso antes era impensable que yo tuviera acceso a un grupo de rock mongol y poder ver el vídeo y poder verlo allí en directo y cosas por los días, era impensable, esas cosas, o que tengan en su teléfono una biblioteca entera de millones de libros. Eso es impensable antes. Cuando yo era como ustedes conseguir determinados libros era muy complicado. Luego también, o sea, yo creo que la cultura que tenemos ahora los jóvenes, sobre todo yo... Ahora si están, perdón, si están mejor o peor no lo sé, yo creo que para la vivienda tienen problemas, etcétera, y creo que no lo sé, no lo sé, yo es lo que percibo pero no lo sé, como ya no soy joven no lo sé, percibo cierta desesperanza, que a lo mejor nosotros no teníamos esa desesperanza. Puede ser. Como que el mundo que no tiene futuro, que lo veo como más desesperanzado, pero eso no lo sé. Un poco habrá de todo y habrá gente como muy optimista, otra que no tal, pero yo por lo que veo así, veo así... Pero bueno, es normal de todas las generaciones. Algunas cosas se les tienen mejor pero otras cosas yo creo que las pueden tener peor. Yo quiero hacer hincapié en los valores también porque yo creo que en estas nuevas generaciones quizás se están perdiendo los valores que se tenían antiguamente. Pero eso es una tesis vieja. Repito que ya viene de Daniel Bell y de otros sociólogos. que el capitalismo con su triunfo genera destruye los valores que lo engendraron. Porque el capitalismo nace en tiempos de dureza, de gente muy dura, de pioneros, gente que iba allí a trabajar en las minas o gente que vivía en unas condiciones como acabas de apuntar usted que eran muy duras. Entonces, esa gente pues era sacrificada, era ahorradora, miraba para el futuro, digamos, no tenía mucha propensión a gastar en vicios y cosas por el estilo y pensaba, digamos, a más largo plazo. Además, estaba asociado, digamos, muchas veces a valores religiosos, que los valores religiosos en ese aspecto tienden a ayudar a pensar a largo plazo. Pues ese tipo de combinación generó una clase que ahorró y que construyó todo esto. El problema que dice Bell es que la juventud moderna no tiene memoria del pasado, precisamente no tiene memoria de la miseria. Nunca la vio, por lo menos en su entorno cercano. Miseria de no pobreza, que le llaman ahora relativa, miseria de verdad, que no haya para comer, que haya gente descalza, que haya mucha gente así, digamos, viviendo en la indigencia absoluta, sin falta de comida o cosas por el estilo. Eso no hay memoria de eso. Entonces, pensamos que, es una pequeña broma mía, pensamos que en Madrid antes era como hoy, pero con 3G. No, la gente piensa que antes era como ahora, pero con internet más lento. No, no había internet, no había nada de esto, pero como ustedes nacieron con esto, y es lo normal, y es no normal, porque es lo que vivieron todas sus vidas, toda su vida es esto, siempre tuvieron de estas cosas, ¿no? Entonces, no hay memoria de esto y piensan que esto es como que es caído del cielo y que no se puede acabar, ¿no? Que podemos tirar del gasto y podemos gastar, que no pasa nada, que esto siempre fue así desde la noche de los tiempos y hasta hoy y que nunca se puede gastar, que nunca se puede acabar, que no podemos acabar pobres. Pues podemos perfectamente. ¿Qué? Podemos perfectamente. Porque una cosa que yo enfatizo, siempre pregunto, ¿qué es más fácil, ser pobre o ser rico? Yo diría ser pobre. Es pobre facilísimo, ¿no? Sí. O sea, tener un pueblo pobre, es decir, con que ustedes se pongan en la cama y no se levanten, en dos meses es un pobre seguro. Es fácil. Sí. Con llevar determinadas conductas, no trabajar o tal, por supuesto, esto no quiere decir que los pobres merezcan ser pobres ni que es culpa de ellos ser pobres. Lo que digo es que si usted quiere ser pobre, es más fácil que sea pobre que sea rico. Claro. Porque ser rico requiere hacer otro, sí que requiere una actividad más, salvo algunos casos, requiere una actividad más positiva. Tendrá que producir cosas que le gusten a los demás, tendrá que levantarse, o en cualquier caso tendrá que decir dónde invertir su dinero. Es una acción activa y que requiere cuidado. Porque tan difícil es crear una fortuna como mantenerla. O sea, los bienes se tienen que amortizar, ¿no? Tienen que amortizarlo y hay que estar continuamente renovando el uso, cambiando las inversiones, hay que estar encima de ellos. Si no, todo se va gastando. Entonces, eso es lo que veo yo importante en ese aspecto. Es fácil ser pobre. Y tenemos, y es más, la caída de la pobreza tiende a ser más rápida que la subida de la riqueza. Es más fácil caer a la pobreza en poco tiempo que llegar a rico. El rico lleva bastantes más años de promedio, ¿no? Porque le toca una lotería o una herencia, una cosa por el estilo. Pero, con su trabajo o con sus inversiones es más difícil llegar a ser rico. El pobre es relativamente fácil. Lo podemos ver en países de Latinoamérica. Cuando yo era joven era más rico que España. O que ustedes no lo crean. ¿Qué? Sí, sí. Desde hecho, la gente emigraba de aquí a allí. Ya, sí, los gallegos, los míticos, sí. Gallegos, sí, todas, para de asturianos y migraban allí. ¿Y usted cree que la riqueza viene más sobre los valores que hay en la sociedad o sobre cómo se gobierna esa sociedad políticamente? Hombre, si el gobierno tolera, digamos, o más bien que deja a la gente, yo no creo que el gobierno ahí no debe intervenir. Tampoco no creo que se pueda forzar a nadie a ser rico por decreto. Tampoco es obligatorio tener un nivel de desarrollo. Ahora, si no quiere tener ese desarrollo, tendrá que asumir las consecuencias de no tenerlo. Normalmente, claro, para tener una economía desarrollada eso requiere de cierto sacrificio para la población. Oficialmente, hay que trabajar todos los días, hay que llevar una vida sobria, hay que llevar una serie de inconvenientes. A cambio, se elimina el hambre, más o menos están cuidados médicamente, más o menos tienen una vivienda, incluso un automóvil o tienen trastos como los que usan ustedes. Es decir, no, porque eso no es gratis. Requiere también un sacrificio por parte de la población, un sacrificio que muchos ven innecesario, pero muchas veces hay que hacerlo, hay que levantarse a las seis de la mañana, hay que trabajar, hay que hacer cosas útiles para los demás, etcétera. Es la cuestión. Y ahora que hablamos de la riqueza de las naciones, sobre todo en Latinoamérica, que lo hemos comentado y demás, ¿usted qué opina del tema Javier Milego? ¿Usted cree que realmente con las buenas políticas se puede llegar al triunfo de Argentina? Primero que el triunfo eso lleva tiempo también. Ahora, desde luego, si no se cambian las políticas que se han llevado hasta el momento, pues Argentina seguirá más o menos yendo a la misma línea que seguía hasta el momento, con hiperinflación, con deterioro económico notable, con ciclos grandes y yo creo que hay que en un momento habrá que revertir ese proceso. Yo creo honradamente que las medidas que toma Mirai se pueden discutir algunas, unas más que otras, pero yo creo que van en la línea correcta. Entonces, en ese aspecto, creo que sí. Otra cosa es que le dejen llevar a cabo su programa, que pueda aprobarlo en el Congreso o en el Senado, que no tenga resistencias. Pero yo creo que por lo menos las ideas están ahí y que abra un debate nuevo también. Es decir, que hay otra forma de entender la política pública. distinta. Bueno, por lo menos que está ahí en el debate, estará bien o estará mal, pero se puede discutir. Pero por lo menos se abre esa discusión que hasta el momento no la había. A ver, Mirai hace poco dijo que si le iba a venir a su país no era solo un triunfo para la Argentina, sino era un triunfo mundial. Sí, bueno, a ver, antes lo dije, el capitalismo nace en unos hitos muy pequeños, el capitalismo no nace a nivel mundial. El capitalismo nace en unos hitos muy pequeños y empiezan a progresar y los demás lo imitan. Entonces, en otros países van copiando ese modelo y lo van imitando y se va desarrollando, se extendiendo el capitalismo, a veces por medios cruentos que no defiendo, pero otras veces por medios de imitación en otros países del mundo. Pues esto es lo mismo, si Argentina lo hiciese bien y los resultados fueran buenos, yo estoy seguro que muchos países le imitarían. Precisamente porque es lo más fácil, el ser humano sí es, ya Gabriel Tardes tiene que el libro sobre las leyes de la imitación, en el sentido de que al ser humano le gusta mucho imitar y es lógico, si una cosa funciona bien la copia, si no funciona mal, no la copia, es así de simple. Por eso me gusta que haya pluralidad de gobiernos y de estados en el mundo, porque así pueden copiar unos de los otros y si Argentina lo hace bien, estoy seguro que muchos países del mundo con problemas semejantes lo van a copiar. Vamos a ir ya acabando la charla que tenemos un poquillo poco tiempo y le quería preguntar, usted que sabe mucho sobre valores y qué valores crean riqueza, ¿qué consejos nos podrías dar a nosotros los jóvenes para prosperar un país? Hacerlo individualmente cada uno, pero que a nivel colectivo pueda prosperar un país. Sí, bueno, pues tiene que ser una… Yo, a ver, no quiero dar consejos porque mi generación, aunque nosotros criticamos mucho a los jóvenes, mi generación yo creo que es peor, hizo más daño que la suya o creo que va a hacer… Porque en el sentido que nosotros venimos desde el 68, muchas ideas raras las metimos nosotros, es decir, los de mi generación. A lo mejor no somos tal… Pero es decir, ¿qué valores… Por eso digo que no soy yo el más adecuado a lo mejor para aconsejar a nadie de este tipo de cosas. Yo creo que los jóvenes se ven a hacerlo bien. Pero bueno, imitar en este caso los valores de los abuelos, ¿no? Sé que es utópico, llevar una vida humilde, trabajadora, no esperando, digamos, grandes cambios porque la gente parece como quiere ya y lo quiere ya, sino esperar con paciencia en el tiempo y pensar un poco a largo plazo y ser un poco sacrificados. Un poco sacrificados. Yo, a lo mejor por mi forma de ser o así, yo como soy cristiano yo entiendo que venimos al mundo a sufrir. Esto es un valle de lágrimas, ¿no? Entonces mi perspectiva del mundo es que esto es un valle de lágrimas y de vez en cuando te pasa alguna cosa buena, ¿no? La disfrutas el doble. La otra visión es en cambio que todo es una maravilla y cuando te frustras es cuando lo pasas mal. Pero yo parto de un punto de vista, digamos, si quieres, menos optimista. Es decir, yo estoy aquí, el mundo no es una cosa fácil, el mundo no se viene aquí a pasarlo bien. Otra cosa es porque normalmente si vas con esa perspectiva yo creo que muchas veces no lo pasas bien, ¿no? Pasas bien en cualquier momento. De repente te pasa una cosa, una alegría, una pequeña cosa. Es cuando lo pasas bien. Pero si toda la vida es eso del culto de la felicidad que sí que ahora hay varios libros al respecto, debatiéndolo, ¿no? Yo creo que no es una buena perspectiva para afrontar el mundo. Empezar a una vida que es venimos aquí, sufrimos, trabajamos y después de ahí salen las cosas buenas. Es al revés de lo que se piensa. No pensar que vamos a llevar una vida feliz y plena y cosas por el estilo, ¿no? A disfrutar del momento. No, vamos aquí a... Hay que levantarse a las seis, hay que trabajar, pero de ahí van a venir muchas cosas buenas en todos los aspectos. Pero yo, para tirar ese punto de vista, sé que es contraintuitivo, sé que es lo que no se defiende hoy, que se defiende todo lo contrario, pero bueno, es así. Yo sé que hay que divertirse, pero claro, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver.